Los habitantes de la provincia de Orillana y nuestros visitantes vivieron de inseguridad vial, accidentes de tránsito, contaminación visual y desorganización que por años experimentaron en la provincia que tanta riqueza ha dado al país. La prefectura de Orillana y su decisión política han logrado dejar atrás tan lamentable realidad. Hoy, la ejecución del proyecto de desarrollo vial de ampliación y asfaltado a cuatro carriles en la vía interoceánica desde el Coca, a Xiza, 4 más 800 kilómetros, hasta la Xiza, 9 más 748 kilómetros, Puente San Sebastián del Coca, constituye en un punto de desarrollo y progreso para nuestro comercio y turismo, impulsando un ícono de visión para nuestros pueblos. Le felicito mucho a la señora prefecta Magali Orellana, nos ayuda con mayor seguridad y también para la misma ciudadanía que sea más segura para ellos mismos, porque a nosotros nos ayudan más que todo para poder llegar sanos y a tiempo a nuestros trabajos también. La ampliación de los cuatro carriles, magnífico está eso sobre la ingeniera Magali. Esa es una obra muy buena para todos. El proyecto y el sueño de todos se nos va a cumplir. Esto se palpa, ya se ve, se ve y se siente ya que esto ya va para adelante, ya va avanzando la obra ya. ¿Quién no se va a dar cuenta de esto? Yo creo que hasta un ciego se da cuenta de lo que está ella haciendo. La perfecta es una mujer que ha puesto todo su empeño por salir adelante y hacer lo que ella, lo que prometió ella, está cumpliendo. Usted nos conoce, somos garantía de lucha, trabajo y dignidad. Estoy muy contenta, estoy feliz, porque obviamente con la bendición de mi Dios, sentir que somos ese instrumento de desarrollo para nuestro pueblo, que nuestro pueblo de una o de otra manera está siendo beneficiado con estas obras que son muy importantes para la provincia. Es una vía que la intención que tenemos con la bendición de mi Dios es que sea una vía de mayor fluidez, mucho más rápida y también obviamente que brinde la seguridad para que nuestra gente se sienta tranquila y con la comodidad que nuestro pueblo merece. Orellana tiene perfectas y es Magali Orellana. Orellana tiene perfectas y es una vía que nuestra gente se sienta tranquila.